muy buenas tardes y noches gente bonita estamos de vuelta con el protector episodio algo disculpen que uno me haya fijado bien pero no me acuerdo exactamente qué episodio estamos vamos a comenzar justo aquí que a ver un pequeño resumen de lo que iba a pasar en este episodio y lo que quería hacer qué susto lo que quería hacer en este episodio era terminar de la casa que ya saben que está por ello ya lo vieron 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 pasa que en la casa que está por allá yo vine explorando en esta parte porque estaba buscando un lugar donde conseguir arena que pensaba que esto era un desierto y me acerqué sin querer o bueno bueno queriendo pensando que era un desierto pero al ver árboles dije no esto es un nuevo biama ni bien me acerqué perdón es la letra de me salió esto de aquí que es un logro de este desierto o sea de de la dimensión esta que teníamos que explorar pero después no lo vamos a explorar lo vamos a dejar marcado pero les quería mostrar para que no digan hizo trampa ya sabe dónde estaba pues sí sí acabo de descubrir dónde está que está al norte de mi casa que mi casa está justo por allá que sería no sería al este de mi casa porque si el norte está allá y mi casa está al oeste ya pero eso encontré este lugar no quiero explorar mucho sólo quiero conseguir esta arena un poquito que a ver bien aquí tengo arena y dónde está la mochila como era la mochila a coma a aquí también tengo arena que como pueden ver necesito para construir que el día de hoy vamos a hacer esta laguna el primero déjeme botar algunas cosas que acabo de darme cuenta que puedo botar esto cristal girasol que no me sirve de nada lo juntamos las antorchas y listo ahora tengo más espacio para arena ya perfecto vamos a necesitar un montón de arena esto también lo botó y ya vamos a necesitar un montón de arena que lo bueno es que por eso me traje este anillo porque con este anillo va a ser muy fácil conseguirla la verdad no me esperaba que encontrame con tantos enemigos o sea fue la razón por la que me encontré en una copa de un árbol y como yo les dije no quiero que que digan bueno hizo trampa y ya sabía dónde estaba no no sé no sé no sabía ni cómo encontrar esta dimensión estos no sé qué son no les hago daño no les hago daño al menos con flechas no quiero ver si los puede golpear si los puedo golpear no veo nada y aparte me sirve para esto listo ya fue intenso me dejó el f5 que ya saben que es mejor que es esto tick wood leaves me sirve para algo no bueno tenemos eso que no sé para qué me sirve ahí casi me voy a la casa no me deja mover el ratón ya comemos ya que estamos voy a sacar ese bambú que no sabía que había bambú qué bonito ahí no como como puedo ir lento no puedo ir no no pero ya tengo miniatura si esta va a ser la miniatura disculpen pero así todo de espaldas esperen voy a poner ahí esta es la miniatura del episodio de hoy esta va a ser la miniatura bueno ya a ver saben que no estoy acostumbrado a sacar miniaturas pero necesito el bambú si es arena no es arena miércoles overgroom sun ay yo estaba buscando arena bueno no sé si hacer un corte a ver voy a ir a conseguir más bambú que sigue siendo bambú no si perfecto vamos a necesitar el bambú para hacer como se llaman estos andamios que necesito andamios para subir en la parte de la casa ok hay más de esos gusanos y a ver voy a avanzar un poco más así ya hay una construcción ahí voy a avanzar un poco más hacia aquí bueno esto en cámara porque una mina a ver a ver lo marcaré de una vez ya que sea gris oscuro porque este lugar ya saben que es parte de ese mod que se llamará bioma oscuro perfecto ya ahí hay otro de esos gusanos que son como gusanos pensaba que eran como creepers que me iban a matar pero al parecer estamos más a salvo ya quiero ver que es esto ah es uy ya ese es el es esta cosa ya no voy a explorarlo que ya les dije este capítulo va a ser igual que el anterior de decoración que les tengo que comentar algunas cositas que van a entender porque no estuve subiendo los videos que si se que me volvió a pasar lo mismo de la otra vez que les dije que voy a retomarlo y no subí videos tengo más razones esta vez pero razones buenas y que me han pasado y que la verdad estoy renegando por eso pero vamos a tomar esto pero es que si o si necesitaba sé que la estoy sacando con una pala pero quiero irme rápido de aquí a ver no sé a dónde ir vine por harina pero no encontré esto a ver vamos a caminar por allá si no hay directamente nos vamos que no quiero que sea largo solo déjenme caminar un poquitito lo voy a hacer en cámara así que también les voy a estar comentando qué es lo que pasó y por qué no estuve subiendo los videos que les prometí que sí sé que tenía que subir Hollow Knight Deadpool y no sé si todavía el Frozen Island pero voy a verlo pero a ver ya lo que me pasó fue lo siguiente ya les conté tuve que reiniciar mi compu tuve que hacer todo eso y comencé a editar de nuevo con el Sony Vegas el Sony Vegas me estaba ocasionando estaba en tiempo pasado ya un montón de problemas se desincronizaba el audio que el último que subí el de Minecraft se me desincronizó y se nota en el mismo video que está algo desincronizado en algunas partes lo dejé así porque ya estaba harto de verdad de tener que editar no sé cuántas veces el mismo video moviendo una que otra partecita para que luego en la misma previsualización se me trapo la lengua ahí en la misma previsualización no me salga como debería salir el video ya no hay nada nos vamos a la casa hay más de ese bosque ya bueno nos vamos a la casa ahí estamos ya perfecto ya aquí hablaremos un ratito siéntate esto es de ustedes a yo pasa que la previsualización del video no me funcionaba tuve no perderemos tiempo vámonos no funcionaba la previsualización del video no funcionaba nada tuve que editar no sé cuántas veces y me cansé y dije ya no busqué soluciones en internet no lo voy a negar no encontré absolutamente nada encontré que me decían te tienes que descargar tal programa tal programa esto es lo que estuve haciendo te tienes que descargar tal programa tal programa y con esto se te soluciona y luego me descargaba los programas que decía no se solucionaba y tenía que estar sufriendo desinstalando el programa volviendo a instalar otro así que dije no mi tiempo de editar con el Sony Vegas se fue busqué mejores alternativas por ejemplo de nuevo me dejé un poquito esperen esperen ahí estamos otros programas de edición tuve que hacer lo mismo que hice al principio la verdad que fue o sea al principio de cuando comencé a editar y grabar videos que fue buscar programas uno por uno revisar cómo es que funcionan si es que son buenos todo eso y al final no encontraba hasta que me fui por un apartado que todavía no quería tocar que es usar ya un programa profesional que es el Premiere ya y antes de continuar con lo que me pasó les voy a decir que estaba pasando en esta parte a ver un segundo no sé qué pero a ver perfecto ya lo que estuve haciendo fue como pueden ver un agujerote que aquí va a ser donde va a estar la laguna y lo voy a cubrir con arena que para eso conseguimos un montón de arena no me va a alcanzar necesito mucha más arena pero pero ya más o menos nos van a entender la idea vamos a va a estar esta zona totalmente iluminada va a estar con faroles va a estar con todo y voy a estar picando esto hasta mientras que no veo el martillo ahí está este es el de toque de seda y este es fortuna perfecto nos ponemos el anillo en vez de no este necesito todavía ya 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 no puedo guardar nada comeremos la zanahoria ya esto fue pura casualidad la verdad ahí está encontrar carbón que ya saben que con el anillo este lo que hace es picármelo en los bloques a ver aquí vamos a hacer la prueba así y en ahí conseguí este carbón que voy a aprovechar para picarlo de una vez lo malo es que como tengo fortuna a ver que guardamos ya el libro hiper vitalidades y el libro botame la piedra ya retomando y en la construcción de esta pequeña laguna porque este video igual va a ser corto que la última vez ahí está perdón estaba revisando el cronómetro para que no se me pase el tiempo ya necesito esta piedra vamos a tapar ese agujero de ahí esto acá ya vamos a hacer esto incluso de noche porque no hay mucho tiempo sé que me va a perseguir esa cosa pero a ver vamos a taparlo o no no si no lo taparemos que se inunde ya voy a estar quitando esto ya pero me fui por otro programa que fue que es un programa ya más profesional que no me quería meter en eso todavía porque a ver no es como que me dedique a youtube o bueno a hacer videos en general simplemente saben que es un pasatiempo y me quería evitar esa complicación de tener que aprender un programa así ya muy complejo muy profesional y y dije no, no quiero pero ahora mismo estoy sin opciones porque quiero subir videos pero pero no me funciona el programa que uso los otros están incompletos porque si como les dije revisé otros programas un montón de programas y la mayoría estaba incompleto le faltaban opciones que yo por ejemplo me gusta mucho jugar con la opacidad de los videos y saben que me gusta ponerlo en negro o incluso hacer acercamientos de cámara todo eso y algunos programas les faltan esas opciones o al menos si tienen esas opciones son bastante complejas de usar yo prefiero algo más a mi gusto o sea o menos limitado mejor dicho y supongamos que justo ahora quiero poner una imagen de un payaso en la pantalla que no lo voy a hacer por si acaso porque hay gente que tiene payasofobia pero bueno lo haría sin problema y y eso pues así que estuve buscó me pasé ese programa que ya lo mencioné antes pero no lo voy a volver a mencionar por si acaso por si me dicen por alguna demanda o algo que no sé cómo funciona el aspecto de la publicidad que no es publicidad esto así que por eso no lo voy a mencionar pero ese programa me pasé ahí y crean es un excelente programa me encanta para editar si fue muy complicado al principio que de hecho tuve que aprender a usarlo desde cero sin tutoriales sin videos sin nada para para ya comenzar a editar pues o sea para ya no retrasarme con los videos ojalá les guste el trabajo que estoy haciendo porque ya desde hoy lunes porque este video de Minecraft también lo van a estar viendo lunes se van a subir todos los videos que les prometí tanto la semana pasada como los nuevos de esta semana pues que van a ser muchos o sea ya les dije un video diario de Minecraft después Hollow Knight Deadpool y no me acuerdo para el otro les dije pero bueno esto lo picamos uno de profundidad ya Hollow Knight todo eso voy a subir y voy a intentar traer series nuevas aunque eso no estoy seguro porque quisiera terminar ya de una vez alguna de las series que ya tenemos pendientes que por ejemplo Pizza Tower aún no lo termino Hollow Knight lo mismo Minecraft que ya me sugirieron el Frozen Island que de nuevo no le respondí por falta de tiempo pero ya lo voy a hacer después los directos obviamente los voy a hacer y todo eso lo voy a comenzar desde el lunes sé que ya lo dije antes pero ahora sí es definitivo porque ese programa aparte de que me funciona bien me está permitiendo hacer unas ediciones más fáciles y más rápidas que por ejemplo con el Sony Vegas lo que tardaba unas 4 que burra madre que susto que susto ay ay casi me da un ataque oh ya ojalá no se ya no asusta como les decía miércoles miércoles se me olvidó ya que con el Sony Vegas lo que me tomaba unos digamos pongamos unas 4 o 5 horas y en renderizar con este programa me toman unas 2 porque usa las previsualizaciones o sea es muy buen programa me ayuda mucho me da la libertad toda la libertad que quiero y me gustó o sea en resumen me gustó como les dije solo es el único problema es que es un poco complicado al principio aprender ay es un enderman aprender a usarlo porque es un programa más completo y complejo a su vez que los que usaba que he usado un montón he usado el magic he usado otros programas que mejor no no los menciono porque a ver ya ya mencioné uno que otro pero bueno mejor no mencionarlo por si acaso esto comemos pero bueno esto picamos ya perfecto ya ya estaría ah no falta aquí ya que usé algunos programas en el pasado alguno que otro sí sí me gustó esto hasta cierto punto porque como les dije tienen limitantes otros no me gustaron para nada pero ya ya está solucionado ese apartado un poquito más aquí uno ahí y el otro ahí perfecto lo vamos a antorchar y tapar esta zona por si acaso que no quisiera que aparezca nada por aquí y que se escuche más que todo ya listo como les dije esto va a ser un pequeño lago uno más hierro que la verdad el hierro no me viene nada mal ya esto acá ahí perfecto uno ahí ya ahora todo esto lo tengo que cubrir con arena luego vamos a hacer puentes vamos a hacer islitas vamos a hacer de todo que no me va a alcanzar en este episodio pero en el siguiente yo creo que voy a ir a conseguir la arena y vamos a explorar el desierto no sé voy a buscar el desierto no sé ahora mismo no estoy pensando mucho en minecraft estoy pensando más en las otras series pero como van a tener un video diario no me preocupa mucho minecraft ya que no sobra tiempo la verdad así que esto por acá para comenzar de una vez ahí está uy esto también no no quiero que esté bien cubierto que no se vea la tierra así que está bien hay dos ya a ver pongamos esto así y no esto listo perfecto ya uno dos perfecto ya tuve que aprender a usar ese programa desde cero ya ya miércoles no veo nada ya tuve que aprender a usar ese programa desde cero tutoriales todo tuve que ver para entender algunas cositas que no sabía o no entendía cómo exactamente hacerlo actualmente ya ya lo entiendo a la perfección esto acá y la verdad ya apuñetazo limpio porque no estoy de humor a ver guardamos esto guardaremos esto ¿qué más? esto no me deja pero bueno esto acá esto acá y esto acá ya voy a estar trayendo más videitos ya saben lo único que quisiera es un pequeño respiro de 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 los directos en sí porque eso sí me va a estresar un poquito más bueno ya no porque ya ya casi lo tengo listo que en ahí también renegué un poquito es la razón por la que no hice directos pero ya todo lo demás ya está o sea en relación a los videos eso sería la razón por la que me ausente esta semana más que es el de la lluvia que me hubiera gustado seguir haciendo los videos me hubiera gustado seguir haciendo algunas que otra cosita pero les prometo aprender a usar un nuevo programa sin sin tener ni idea de qué qué se puede hacer con ese programa de qué qué limitantes tiene que hasta ahora no tiene ninguno que si si me deja mover bien las fotos o las cosas o sea todo eso tuve que aprender pero pero lento porque por mí créanme lo hubiera aprendido bastante rápido pero es un programa bastante completo de verdad no por ejemplo en el sony vegas tú agarrabas para acercar una imagen le dabas para un apartado como por así decirlo de efectos del video y en ahí agarrabas y lo movías y si querías hacer que la animación se mueva pues pues eso o sea solo le dabas click y y así es como parece como un cuerpo como tipo animación o sea moviendo fotograma por fotograma y cosas así en aquí es similar pero mejor la verdad porque aparte de eso te deja mover a tu agrado a tu gusto y sin limitantes en el sony vegas había limitantes de que solo puedes hasta este tamaño y si y si te pasas pues no te deja y si tú querías más grande pues lo siento pero ya no hay en cambio en este si quiero volverlo una miniatura super ultra pequeño y que casi se pueda ver solo con microscopio lo puedo hacer obviamente no me conviene pero lo puedo hacer esto por acá esto está de más esto es un poco de desperdicio esto por aquí ya bien les dije no me voy a alcanzar la arena pero a ver ya tenemos casi voy a terminar esta parte por lo menos no sé cómo conseguir mucha agua muchísima agua esto acá ya déjame antorchar un poco aquí ya no quiero sorpresitas esto también va a estar con arena pero ahora mismo no lo voy a hacer quiero terminar primero lo de abajo esto por acá ya me olvido que les estaba diciendo que no sé cómo rellenar todo esto de agua tal vez hay algún elemento que me permita de algún modo no creo bueno si no hay por detrás si no hay le acabo de dar una pensadista rápida ya y efectivamente no hay a menos a menos a menos ya no cuenta como forma pero lo vamos a aprovechar que es esto de aquí que son los cómo se llamarían los espacios de líquido de la mochila que lo vamos a rellenar de agua y lo vamos a comenzar a trasladar que no tenemos literal agua hacia allá hacia allá así que no hay lío de dónde conseguir agua solo hay lío de la cantidad de agua que voy a requerir y se me acaba de ocurrir cómo lo puedo hacer para que se vea todo bonito que va a ser tengo tierra tengo tierra me sobra tierra ya sé cómo hacerlo sé cómo hacerlo lo vamos a estar haciendo en el episodio anterior porque una vez que se me acabe la arena nos vamos a despedir sé que ha sido un episodio muy corto muy muy sin mucho contenido sin mucho que hacer pero a ver no es porque no quiera simplemente es porque quiero tener ya mi plantilla lista de videos de minecraft también ya que ya ya tengo la de jolona ya tengo la la del otro la del Deadpool ya tengo la de ya no tengo arena entonces subimos ya tengo la del Deadpool ya tengo así alguna que otra plantilla y con eso ya creo que va a ser un poco suficiente pero la de minecraft todavía no la tengo esto lo ponemos acá comemos esto y nos vamos a la casa ya y aquí se me acaba de ocurrir vamos a quitarnos el anillo de la visión antes de irme para antorchear esta parte y para eso necesito esto lo dejé abajo perfecto pero bueno espero que les esté gustando esta serie que sé que es muy muy lenta en comparación a otras series en comparación a otras cosas que me gustaría hacer necesito piedra no hay piedra ahí está ya en comparación a otras series otras cosas que ya tenemos incluso en el canal y que no las estoy haciendo a ver quitamos esto se ve oscurísimo ya pero mi solución está aquí ponemos esto aquí esto aquí y esto aquí y esto aquí y está en los muebles que ya he seleccionado para la casa bueno bueno perdón cuarto que serían estos quiero estos unos 10 por ahora no hay a ver un segundito que estoy buscando y me estoy encontrando aquí están pero estos son de estos no quiero de estos un neclobón ¿cómo se llama? candelabra busca roba no me deja buscar pero bueno ya acabo de ver que están al principio no ya esto no tiene ya pero estos se ven bonitos o estos negros no que se vea real o sea como una tela realeza ponemos uno ahí ahí no requerimos el hacha que lo he puesto en la mochila seguro no miércoles a ver ya es lo que me termino de despedir espero que les esté gustando esta serie que ya ya me ya lo voy a comenzar a tomar más acelerado los episodios es decir vamos a terminar de ahí abajo vamos a ir a explorar tenemos un montón de mods que explorar también que lo de abajo es más que todo por lo del cementerio que van a ver va a quedar muy bonito la idea que tengo en mente que es como tipo como una isla como una isla pero de cementerio es que no sé como llamarlo pero bueno les va a gustar esto por acá subimos quitamos este este y este y yo creo que lo vamos a dejar ahí no me tapa ya al parecer la mesa está dividida en cuatro sectores así que sea uno aquí y el otro ahí aquí lo mismo uno ahí el otro ahí en esta mesa lo mismo miércoles ya ni modo aquí sí sí no ves sí y por aquí le vamos a poner a los lados al otro lado exactamente igual le quitamos las antorchas y lo vamos a dejar aquí ya esto dejé por estos espacios me falta uno al frente no tengo no tengo no 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 mejor este más arriba creo que un bloque arriba exactamente oh 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 no 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 ya ya ahí ahí aquí y ahí oh qué bonito oye me está gustando me está quedando perfecto esto acá y acá lo mismo al otro lado que no tiene que verse todo tan tenebroso miren esta belleza me faltan luces en aquí va a haber candelabros justo uno ahí otro aquí y otro aquí pero oye qué hermoso me senté en la silla bueno aquí lo vamos a dejar el episodio de hoy espero que les esté gustando que la verdad me quedó un episodio bastante extraño no avanzamos mucho no hicimos mucho pero igual espero que les haya encantado este episodio vamos a avanzar más en los siguientes episodios y la verdad con con el tiempo que estoy teniendo yo creo que nos va a alcanzar para episodios mejores incluso así que nada nos vemos en el siguiente episodio chao no qué bonito ahí con la luna y otra miniatura